bienvenidos a oxígeno no incluido hoy como siempre tendremos que buscar cómo sobrevivir en esta base congelada bueno ya no tan congelada porque como notaremos ya tenemos cierta calefacción vamos a ponerla así y la tejón cocinando pero bueno como ya habíamos estado platicando esta parte de aquí está generando muchísimo calor 44 grados centígrados lo cual no está nada mal para ir calentando nuestra base pero también como hemos estado descubriendo no nos está permitiendo digamos que estar seguros verán esta gran fuente de oxígeno también podría ser nuestra tumba pues el calor es algo que la diferencia del frío no es que uno se pueda deshacer fácilmente de él pues llegar a un punto en donde ya no vamos a querer estar cocinando nuestra base pero bueno vamos ahorita por la sección de porque perfecto de investigación verán vamos a querer investigar en algún momento un cohete pero por ahora vamos a mejorar nuestros trajes otra cosa que estábamos pensando hacer es bueno dejar funcional es funcional esta granja de aquí y además me gustaría tener un nuevo tipo de granja y no va a ser de árboles alimentarios sino de árboles árboles me refiero a estas semillas pues con ellas podemos generar un tipo de combustible vamos a manejarlo así que nos permitirá que en la base tengamos pues más energía y además otra fuente de agua pero te les explico cómo funciona esto primero queremos deshacernos de todo esto si nos queremos deshacer de esto a ver tenemos pensado un pequeño lujo pero veo que aquí está completamente funcional todo entonces no lo sé tal vez no es necesario destruirlo este pequeño lujo la verdad es que funciona excelente yo creo que podemos alargarlo un poquito más por acá y bueno la otra granja que estoy pensando hacer va a ser justo aquí arriba con lo cual vamos a tener que preparar este pequeño hábitat ya saben la regla de oro es siempre cuatro casillas así que vamos a manejarlo de la siguiente forma tal vez aislante sería buena idea por ahora y vamos a empezar a excavar esta zona tenemos agua o sea gracias al cielo eso es un el no es un limitante tenemos agua un montón también vamos a tener agua del géiser no perdón no de este del de gas de aquí el cual creo que ya es hora de empezar a trabajar si creo que ya es hora vamos a empezar a excavar por acá de hecho la intención es tener bueno no sé cómo le llamarán ustedes en español si es que ya conocen el juego pero una entrada o un portal de agua para evitar que se escapen los gases porque queremos mantener todo esto aquí digo al fin y al cabo lo único que tenemos extra es el cloro vamos a eliminar cancelar esto de aquí arriba no es necesario sé que tienes frío no te preocupes esto lo vamos a solucionar con el tiempo tenemos un buen comedor tenemos una fuente de fibras no la mejor y como ya podrán notar no es que se esté reproduciendo constantemente tal vez sería buena idea empezar a agregar a alguien que lo cuide pero sería eliminar más plantas lo cual tampoco me molesta vamos a eliminar estas dos de aquí no 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 al critter no por favor aquí a esta planta vamos a arrancarla vamos a arrancarla y vamos a poner un... ¿cómo le llamo el juego? para cuidar no de... no, no de rancho vamos a ver, ciencia aquí está esto grooming station no sé cómo, no sabría cómo decirlo pero un cuidado para los animales de esta manera vamos a acelerar la reproducción de este aquí vamos a ver si podemos ir plantando este árbol sí, excelente tener uno... ¿qué? no nos permite... ah, claro la distancia vamos a ver si quieres mantelar un poco el compost y lo vamos a dejar en otra zona mmm... reciclar insisto que no sé por qué se llama reciclar bueno, sí es una transformación de un elemento vamos a dejarlo así y ahora sí deberíamos poder plantarlo sin ningún problema ahora, ¿quién tenemos para estar cuidando animales? The Hope, si no me equivoco cierto, va a requerir agua vamos a hacerlo de la siguiente forma no, me equivoqué ok, tuberías de nuevo vamos a hacerlo de la siguiente forma así tubería de líquido normal y así honestamente no sé cuántas lleve de estas maneras vamos a aplicar otra vez el sistema y a partir de aquí que sea... oh, no, 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 no ya me di cuenta que estoy agregando la equivocada vamos a poner tuberías normales por aquí encima exacto y luego sí, aisladas para tampoco sobrecalentar nuestra pequeña base lo estoy haciendo mal creo que así está mucho mejor yo sé de seguro aquí estoy teniendo un desbarajuste completamente un revoltijo pero esto es lo que me ocurre para estar calentando la base utilizarla en los mismos recursos el agua en este caso aquí de seguro podríamos aumentar un poco el tamaño de la base y tener una forma de aumentar el crecimiento pero creo que ya no es tan necesario con lo que tenemos es más que suficiente ah, comida eso sí 12 no quiero quedarme en 12 vamos a aumentar un poco 10 bien, algo nos llegó no me di cuenta bien aquí tenemos la posibilidad de tener otra vez un pequeño slixer esta larvita larvas así que no lo vamos a imprimir todavía vamos a dejar un lugar ideal para él y tiene que ser un lugar caliente eso quiere decir aquí abajo tal vez lo ideal sería hacer un espacio donde el calor fluya y pueda estar muy tranquilo nuestra pequeña criatura yo aquí tenemos un geyser o un volcán no sé lo que sea esto y aquí tenemos otro sin duda parece ser que la zona de aquí es la ideal entonces creo que vamos a hacer lo siguiente vamos a poner aquí una puerta mejor de hecho creo que es mejor esta vamos a cancelar estas acá vamos a poner estas para que pase el gas no tan alto vamos a poner una puerta y el calor al ser de metal esto nos va a convenir muchísimo perfecto de líquido supongo que vamos a tener que dejar un espacio dos espacios lo más seguro vamos a probar bien por favor por favor sigan sigan con eso sigan con eso aquí está tibio está bien la verdad está muy bien toda esta zona no tengo ningún tipo de quejas estamos en una condición muy estable por supuesto en algún momento vamos a tener que ser refinería que en esa yo creo que te voy a requerir más aquí espero pueda seguir mis instrucciones y veamos esta zona 6 cuando termines por allá estaría genial seguir excavando al centro de este asteroide también si no me equivoco perfecto aquí ya estamos bien vamos a poner esto de aquí porque nos va a permitir llenar esto con un poco de agua para evitar que el gas escape de hecho aquí ya estuvo mal vamos a tener que poner esto y esto para no permitir que entre ni siquiera un poco de aire y el critter bueno cuando lo tengamos tenemos que pensar cómo vamos a llevarlo hasta allá si no ahí se va a morir tal vez lo ideal sería sacar un poco de petróleo antes wow son muchas cosas por hacer en un poco tiempo oh miren por aquí ya eliminamos gran parte del dióxido de carbono o sea lo que queda es esto realmente nuestra base tiene una buena cantidad de aire 1400 para ser exacto la presión no es tan alta incluso me estoy atreviendo a pensar que podríamos tener más duplicantes vamos a votar la primera edad 7 para verlo más seguido por aquí a Teo chicos por favor solo una aquí es lo único que me hace falta para que el agua empiece a pasar por aquí vamos vamos por favor Inez ese es el que necesito este Inez vamos alguien tiene que hacer todo lo tengo que hacer yo perfecto vamos a ver será suficiente no temperatura bueno sabíamos que iba a pasar vamos a pulmar vamos a poner 9 igual a todo esto para que le dé chance esto obviamente a 5 no necesito ponerlo tan alto y esto por supuesto igual a 5 yo sé yo sé yo sé vamos a seguir investigando hay que aprovechar para adelantar todo esto bueno antes de pasar por allá aquí aquí arriba vamos a hacer nuestra otra fuente de energía de alimento y de agua bien eso ya avanzó y vamos a excavar por aquí bien bien aquí se han terminado la tubería pero por qué no sí por supuesto pequeños detalles pequeños detalles bueno no urge tenerlo ahorita ya porque de todas maneras no lo vamos a estar aprovechando de protelar sigan 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 hemos estado recolectando algo de gas nada la verdad es que estamos teniendo esta bomba aquí en van en ciclos no está mal cuando se está llenando yo sé chicos tiene frío yo lo sé yo lo sé como va este cuate ¿clum? ok tal vez vamos a mentir un poco a the hope esto ok te descubrí un pequeño error y es que estas plantas consumen agua contaminada y no agua limpia lo cual me deja en un problema un poco grande lo que estamos haciendo es sacar agua sucia de nuestro limpiador de aire y la vamos a dirigir directamente a nuestros arbolitos de aquí arriba así que bueno estoy haciendo todo un desastre porque tengo que limpiar todo esto también otro problema que estoy encontrando es que ups lo olvidaba estamos en un ambiente frío así que casi todo el agua que estamos dejando aquí se está congelando yep 5 grados lleva varias veces y normalmente no sería ningún problema que estuviéramos dejando más agua aquí en algún momento se va a dar este pues llenar ¿no? se va a dejar de congelar lo que sucede es lo siguiente en el momento de que empiece a aumentar la temperatura en esta zona los demás cubitos de hielo se van a convertir en agua y tendremos un desbordamiento pero bueno ese es un problema futuro que se lo dejaremos a mi futuro yo ahorita vamos a terminar con lo que nos importa ¿qué es esto? vamos a aumentar nivel 9 vamos a terminar esto de una vez lo que te traje a lo que te truje esto lo vamos a seguir manteniendo así yo sé que ahorita estoy generando un espagueti pasa nada es parte de aprender ya está es muy importante que el agua sucia no se me congele porque el agua sucia no está basando a una temperatura muy alta de hecho ¿qué está? menos 2 grados centígrados esto no es bueno en ningún sentido esta de aquí ¿de cuánto es? menos 2 y esta menos 3 y eso que está saliendo del tubo así aislante otra cosa es que lo siento pero no voy a poder esperar a oh cambió ok tal vez comida farming cocina doctor hermenes comida gana la comida que sea comida él nos tenemos la ventaja de que nuestro buen amigo DRECO ya puso un huevo de hecho estoy pensando seriamente en ponerle nombre a nuestro hermoso DRECO y estaba llamando estaba pensando llamado no sé algún nombre que tengamos para esta criaturita no le podemos poner nombres no ahora viene lo que digo tendrá este nombre permanente pero bueno la presión es que vamos a tener pronto una nueva criaturita en la base aparte de todo no sé si a todos este brillantes que andan por aquí surtido surtido de hecho no nos interesa ni ninguno vamos a agarrar copiar y sacar todo el surtido que tengamos este que otra cosa orgánicos saben que tampoco huevos de críter vamos a dejar que funcionen de manera natural y eso aplica también con los que están acá oh sí hagan más huevos cosa que me suena una mala noticia porque ah bueno todavía hay un shining book ahí está bien dejé la puerta abierta de aquí de todas maneras por si se quiere meter algunos de los pequeños insectos de luz lo cual agradecería bastante ese está bastante lejos de hecho podría acercarlo está bien vamos a hacer eso vamos a acercar nuestro pequeño ¿dónde está? ¿qué es esto? attacks no pero no lo quiere atacar dicho de que me estoy perdiendo ¿por qué no logro ver nuestra yo sé que hay muchas cosas que ya no son como eran antes pero según yo para atrapar bichos incubador crit trap sensor oh chicos pareciera que no no estoy seguro si quiero usar esta máquina porque parece ser que los ataca y yo no quiero atacarlos vamos a ver si no lo mata si no lo mata entonces no creo tener ningún tipo de poder si lo mata bueno no creo que me voy a arriesgar para otra situación de todas maneras ahí está la puerta ahí está la puerta abierta esperemos que se acerque y que nos diga que va a ser oh cierto tenemos que liberar todos esos tubos vamos a ver si alguien tiene para fontaneros no no tenemos fontaneros skills ¿quién tenemos que no tenga tantos trabajos? ella Inés Inés básicamente se está dedicando a la construcción entonces vamos a meterla en ser nuestra fontanera plumbing estoy buscando la palabra plumbing pero tal vez tenga otro nombre aquí supplies TD este es ya ya tenemos una primero vamos a esperar a que reciba la bendición no 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 a ver a ver aquí ya no de hecho son las plumbing ahí ok ahora vamos a hacer plomería nivel 9 aquí luego acá vamos chicos Inés por favor regresa Inés ¿dónde está Inés? ¿comiendo? no voy a intentar hacer todo esto aquí oh ya te vienes a ver voy a ver si me logras hacer caso aquí esto le están dando mucha prioridad y eso que está en 5 no ya se fue a comer tendrá que hacer por la mañana más investigación pero por supuesto que sí de hecho terminamos esto ni lo estamos usando pero lo usaremos en algún futuro ok esto ya está vamos a inhabilitar esto de hecho lo vamos a desmantelar no lo necesitamos ya construimos esto y luego vamos a empezar a excavar hasta aquí bien 8 de construcción Inés pues se va a ir a dormir y luego va a olvidar todo esto pero no pasa nada sorry Inés no voy a interrumpir tu lindo sueño más barras claro why not a pesar de que ya tenemos otro tipo de alimentos creo que podríamos seguir por ahí también vamos a aprovechar que aquí tenemos un poco de nieve recojamos todo esto no me equivoqué botón recojamos todo esto vamos a tener problemas si no tenemos esto encendido no aparentemente no tenemos agua montón si yo no veo ningún tipo de problema bueno con las plantas tal vez ahora ahora también necesitamos nivel 9 una aquí y una acá importante tenemos que cancelar justo en el momento porque si no va a estar quitando toda la toda el agua sucia que estamos almacenando ya con eso debería bastar esta es nuestra agua a mayor temperatura 33 grados entonces lo que tenemos que hacer es eliminar esta tubería desmantelar esa va a tener que ser nuestra solución dejar que todo eso pase esta no la podemos destruir porque es nuestra fuente de agua como se llama sucia y lo que vamos a tener que buscar es aquí el agua aquí se está poniendo frío este espacio y es por lo mismo tenemos que buscar que esta agua así en la temperatura que está pase suba hasta aquí entonces tal vez lo ideal sería hacer un nuevo tubo yo sé esto se está volviendo un verdadero espagueti pero no tenemos otra la ventaja es que ahora tenemos un plomero lo cual va a ser esto un poco más fácil bien vamos a ver esto me muero por ver cómo sale la sal la verdad es que Inés también es una de las trabajadoras que está siempre en todo aquí vamos Inés quisiera ver quisiera ver tú sigue tú sigue oh y aquí tenemos sal chicos vamos a ver cuánto de sal es lo que tenemos exactamente tenemos casi o sea tenemos casi mil kilos de sal oh wow chicos eso es lo máximo podremos preparar mejores alimentos sin duda en un futuro pero primero chequemos qué es lo que nos llega tenemos una nueva criatura me voy a arriesgar honestamente no sé qué es lo que me proporciona esta clase de animales de hecho vamos a ver decoración trampas excreción suciedad contaminada que es lo que hacen estos ok excrementan arena ruana ruana tan poco útil realmente lo necesito dar alimento parece ser que es todo lo que hace pero bueno pero bueno es una forma de desechar cosas feas lo único malo es que bueno podríamos dejarlo aquí arriba por mientras al igual que lo hicimos con el otro lo vamos a dejar un rato por aquí y luego veremos pues bueno qué más hace vamos a eliminar un par de tuberías que no son necesarias y necesitamos apresurar este trabajo para que así la temperatura esté adecuada de hecho vamos a ver cuánta temperatura si le hace falta todavía 10 grados centígrados es gran cosa pero bien esta parte pronto ya estará estable tenemos un nuevo problema es la escasez de futuro agua aquí es muy posible que tenga una cantidad de agua cayendo de este lado el problema es que aquí el agua es tan no tan fresca me gustaría que estuviera todavía más fría porque eso es para alimentar estas plantas y el agua que sale de aquí no es que esté en la mejor pues disposición el agua de aquí está en 22 grados centígrados tampoco está tan mal tal vez vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar esto por ese tipo de de suelo y vamos a dejar que caiga un poco de agua aquí bien aquí más o menos se está viendo lo que vamos a hacer tengo que tener mucho cuidado porque este bioma de hecho me interesa cuando tengo una temperatura adecuada aquí quiero crear una reserva forestal y también bueno si nos toca alguna vez algún pip o una de esas criaturitas que siembran semillas pues la vamos a querer poner allá por ahora esta otra criatura no tengo ninguna intención de usarla la verdad es que esperaba que tuviera más acciones funcionara de otra forma y esta es otra fuente de energía que voy a utilizar más adelante vamos a meter la prioridad al 9 porque ahora tendremos esta caída de agua que llegará justo aquí y así evitaremos tener pues bueno escasez de agua aparte tengo la esperanza de que se vaya enfriando poco a poco ya empezó el sistema de goteo vamos a ver la temperatura hasta ahorita no cambia lo cual eso es bueno 4 grados centígrados ya es algo pero bueno aquí como podemos ver como el calor se va pasando de aquí a acá está bien eso es lo que queríamos también queremos saber qué es lo que hay aquí abajo así que yo creo que vamos a empezar una nueva excavación por aquí bien que tenemos a esta vez tenemos a Bubbles que es asustadizo pero puede crear trajes es doctor pero sobre todo tiene decorador de interiores así que creo que tenemos una nueva artista ya sé cómo te voy a llamar te voy a llamar Majo excelente Majo bienvenida a la base una nueva duplicante y ya tienes una cama lo cual está excelente dentro de poco vamos a empezar a generar muchísimas pinturas Majo y de hecho vamos a aumentar tu nivel en arte excelente muy bien Majo adelante la iluminación muy bien pero además te voy a entregar tu sombrero para que no sientas que estás diferente a los demás corre Majo corre pinta y trabajo vamos a darte operación yo creo que vamos a bajarle a The Hope este y vamos a ponerle a ella que vaya cuidando las plantas arte por supuesto igual va a tenerlo al máximo este híjole en que otra cosa podría ser bastante buena story tal vez operación necesara y supply yo creo puedes ir ayudando a llevar las cosas y sigamos con nuestra investigación la menteja es que pronto vamos a tener lleno todo esto ya que tenemos a un artista vamos por arte excelente sí ya empezó a crecer nuestro pequeño árbol ya está en temperatura yo sé que no se ve pero está detrás justo de esta botella a 15 grados centígrados exactamente dentro de poco no 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 importa regresará dentro de poco todos estarán dentro de poco ok tal vez algunos más que otros pero entendemos el punto y por aquí arriba estamos haciendo lo que será en un futuro nuestra otra fuente de combustible combustible de etanol que nos va a proporcionar aire fresco porque sí aunque estemos buscando tener una buena temperatura necesitamos aire fresco para que ellos puedan existir tranquilamente y también otra fuente de energía lo cual está excelente ya luego veremos cómo adaptamos todo esto tal vez el regulador de energía abajo arriba tal vez abajo cerramos importante no lo sé ya lo pensaremos no por desgracia nuestro hielo bueno nuestra agua se convirtió en hielo y ahora tenemos esto vamos a tener que cerrar aquí de manera provisional tenemos gas por todas partes digo tampoco es que me afecte mucho habrá maneras de deshacernos de todo esto pero pasó lo que me temía el agua se derritió digo el agua se congeló bueno vamos a tener que hacer otra vez no sé esperar a calentar toda esta zona tal vez un poco bueno ya estamos avanzando bastante aquí ya tenemos parte de esto construido y ya tenemos el plano de nuestro otro generador para refinar metales lo que hoy me llevo directamente es esto nuestra pequeña granja de árboles que ya está empezando a funcionar a funcionar de hecho ya la base está en una muy buena temperatura de hecho esta parte de aquí podrías como bloquearla o sea quitar las puertas de metal y poner igual aislante para evitar que el calor siga saliendo pero no por ahora me sigue funcionando así tal y como está pues estoy bastante contento bien me despido les deseo muchísimo éxito en sus bases duplicantes y hasta la próxima bye bye